Titulado y nombrado Ángel Azul Viejo, surpolos del trono y dice Azul Viejo Voy a buscar la manera de meterme en lo prohibido Poco tiempo el que me queda, poco les duraré vivo Si Dios me ha dado la espalda, me regreso el detallazo De este punto hasta la raya, voy a cosechar pecado Los esfuerzos en la vida, aquí terminan en nada Voy a ver por mi familia, así sea lo queimo te haga Dejarse fue el camino, que nada bueno me ha dado Hoy le di vuelta a mi vida, mi desierto ochenta grados Ni para Dios, ni para el diablo, mi fe ya ha sido cambiada Hoy solo creo en mi trabajo, es lo que me da ganancia Soy descrito a perfección, mi verdad no doy a luz Hoy mi fe y mi confianza son para el Ángel Azul Mi familia, yaлена Azul Cicatrices en el alma De lo que yo he batallado Mas nunca perdí la calma Y es duro lo que he pasado Dos vidas son diferentes Para un viejo es mucho peso Pero supe hacerle frente Mas a ver el diablo por viejo Soy de gabarra y la negra Y de mis lentes oscuros Mi sombrero me hace juego A mi atuendo de luto Los desiertos son testigos Del riesgo de mis venenos Y en un sotano muy frío Me convertí en asesino En la tabla de elementos Una chesta primero Que estoy vivo Que estoy muerto O me encuentro prisionero No saben si voy y vengo Pero el misterio aquí sigue Que soy mito Que soy cuento O soy leyenda que vive Que soy mito Y en un sotano muy frío Que soy mito Que soy mito Gracias por ver el video.